Y bueno, lo que fuimos haciendo fue colocando el croma en partes de la casa, que es esta tela verde que es lo que hace aislar el color, poder transformarlo en una transparencia, para poder filmar la misma zona con la misma iluminación, esa era la idea, para luego modificar este fondo a nuestro gusto. Era muy importante la iluminación, porque para poder hacer la integración de la mejor manera y que se vea verosímil, había que rescatarla y hacerle lo más símil entre tomas, ya habiendo grabado previamente un poquito de aire. Para la parte de la danza tuve que componer dos coreografías distintas, pero homogéneas, para poder juntarlas después y generar la ilusión de que bailaba conmigo mismo. Y como pueden ver, el croma de los pies se está moviendo, se arrasbada y eso hace más difícil poder grabar estas escenas porque entorpece el movimiento. Así que me la tuve que jugar con todo. Al momento de hacer la integración, se me ocurrió hacer cambios de posición para generar la volumetría que buscaba. Y yo creo que con los recursos que tenía, se logró. Sumando las diferentes versiones de la coreografía y este maldito piso, era inminente que iba a fallar muchas veces. Así que alta paciencia y cojones para poder estar con la mejor energía posible. Pero después de un par de tomas, siento que se logró. Ahora en esta escena para generar volumetría y mejor integración, se me ocurrió grabar mirando hacia un frente lateral para generar la ilusión de que habían cámaras a los costados de este escenario ficticio. Y bueno, la integración no sería nada sin una buena corrección de color que me enseñó un amigo, Don Piola, que debe estar viendo esto. Si estáis viendo esto, bueno, gracias, te pasaste. Fuiste, eres y serás una gran inspiración para mi hermano. Y espero les guste el resultado final. ¡Feliz! 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 ¡Feliz!